Yo digo, hoy, en un momento, voy a ser sincero, porque yo siempre soy sincero, corazón abierto, pensé que pasaba lo que decía Hernán. Cuando estábamos esperando la conferencia de prensa, que nos dijeron, viene de Michelis, viene de Michelis, viene de Michelis, y nunca venía. Pasaron 50 minutos que terminó el partido, y no venía. Y uno estaba, literal, ustedes me conocen, en la puerta del vestuario, hablando con toda la gente, todos los dirigentes, todo. Las caras eran, ¿y qué pasará adentro? Yo me puse a preguntar, en el vestuario estuvieron los dirigentes de River encabezados por Brito, que tuvo 10, 15 minutos, se fue. Enseguida, vamos a ir por otra puerta a riestra. Ahora, acá el detalle es que el técnico tuvo una charla durísima con los jugadores en el vestuario, diciéndoles, sí, ven las vacaciones, descansen, pero esto no puede pasar, bla, 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 bla. Por eso el técnico tardó fácil, 55 minutos ir a la conferencia, 55 minutos. Y como dice el Uranga, nosotros le preguntamos, esto de, ya hace mucho, Martín, que no se juega bien, ¿qué pasa? Pues ya está, hace un partido, son 20 partidos. Y ahí se saltó y dijo, es verdad, no jugamos tanto al ambiente de visitante como de local. Perfecto, o está perfecto, me da culpa, perfecto. Ahora, yo estoy con Anán, a veces hay que cortar para que la cosa se haga mejor. Sí, el tema, Seba, que, a ver, casi, que cada 15 días, vos al aire, aquí en Continental, contás fuerte charla en el vestuario. Cada 15 días, 20 días, hay una fuerte charla. Esta fue larga, ¿eh? Esta fue larga. No, no, y no me cabe la mano. ¿Qué va a pasar? Ahora se fue, bueno. Ahora dice, los jugadores están buscando los autos, y se van mañana de vacaciones, y no se va a decir, si la mitad está diciendo eso, ojalá que este no vuelva. Así es el tema, así es el tema, ya le soltaron la mano. Pero también el técnico tiene que darse cuenta, no lo pudo levantar nunca. Aquel off de récord, no lo pudo levantar nunca. Exacto. No lo pudo levantar nunca. Lamentablemente no lo pudo levantar nunca, en cuanto la mirada, el jugarse, el ser más fuerte con él. Yo lo digo, eso no significa que le hagan la cama. Porque no está ni para eso este plantel. ¿Quién le va a hacer la cama? Terminamos jugando Echeverry, Subiabre, Roberto y Mastantuono. Seamos buenos. Grado error, grado error. Sí, adentro, estaban en el banco Graniviter y Lanzini. Entonces, digo, terminate poniendo todo, esos pillos te van a hacer la cama. No le hacen la cama a nadie, le hace la cama, ni eso, ni eso. Pero no le responden. Es peor. No le responden, pero no pueden responderle. Por eso es peor. O él no le llega. Por eso, de Micheli que tiene 20 años, 20 no, 35 años de vestuario, no se da cuenta. Y Ponce y Francesco le quedan afuera. Y Pinola y Lux, que también tienen otros 40 años de vestuario. Y no charlan, ¿no? Algunos fueron compañeros. Claro. De la charla, vení, vení, vamos a ver. ¿Qué ves? Dale. Yo por eso creí que no me di... Yo creí que no me di... No, no, por eso yo te diré una cosa. Porque yo sé que hubo una charla de Nacho Fernández, Armani, Casco, con Pinola, con Lux y con Demichelis. Yo sé que hubo una charla. Y que le dijeron que veían hace 15, 20 días. No, no, eso te bancamos, te bancamos. Sí. No le van a decir, porque no tiene esa idea. ¿Por qué no le fueron a preguntar a Enzo Pérez si lo bancaba? ¿Por qué no le fueron a preguntar a Enzo Pérez si lo bancaba? Pero no porque Enzo Pérez sea guapo. No te lo preguntaba, porque sabía la respuesta. No, no te banco. Lo que hiciste yo no me lo banco. Igual Enzo jugó. Porque tampoco se lo bancan. Pero igual Enzo hasta el último día que jugó en River jugó para ganar con Demichelis. Pero igual, además, yo lo que digo es que no es el ejemplo a seguir Enzo Pérez, ni mucho menos. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que había un vestuario y ahora hay otro vestuario. Con aquel vestuario tampoco era campeón del mundo, porque también perdió 5-0. Dos octavos final consecutivos. Dos octavos finales, también con Enzo Pérez. Pero, ¿sabés qué? Perdiste por penales. Vos veías algo. Acá nada malo te sorprende. Nada malo te sorprende. Entonces, cuando fueron a hablar, vino la Lux y Demichelis con Nacho Fernández, Casco y Armani. Se encontraron con una charla. Sí, sí, no, pero estamos con vos. Sí, 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 sí. Bueno, están con nosotros, dicen. Pero sí, sí, sí. Bueno, sí, ya está. Es eso. Eso y nada más que eso. Sí, se va. Es una situación, Hernán. Te repito, yo me quedé hasta tarde, casi que cerré la cancha de la cancha de riestra. Y pregunté, ¿puede haber novedades hoy? Demora mucho el técnico del vestuario. ¿Puede haber novedades? No. Pero, no, esto no influye y hay que bancar. Claro, es a la mirada. No, pero, vos me conocés, Hernán, todos me conocés. Mínimo, me quedé una hora en la puerta del vestuario, seguridad, me mandé igual, con todos ahí. Y nadie, nada, nadie, no, no dudamos, le vamos a decir algo, nada. Nada, de nada, de nada. Ahora, es más, pregunté recién, por las dudas, cuando vos estabas haciendo tu editorial, no hay nadie en el Monumental ahora. No, 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 si yo te digo que no. Tampoco. No hay, no hay, no hay. Lo único que hay, insisto, son una panfleteada de Renunciada de Michelli, que ya hay fotos en el diario Olé, y nada más que eso. No pasó nada, el club a esta hora ya tiene mucha menos gente que lo normal. Y no pasa nada, pues ya está, ahora nos vuelven hasta el primero de julio. No, no, pero pará. Ahora te quiero ver a vos y a la mecha, porque todos hablan de talleres o la vuelta con la nufil de julio. No, no, no. El feriado del 9 de julio, te quiero ver. El feriado del 9 de julio es River Millonarios, amistoso en el Monumental. ¿Qué día? 9 de julio. 9 de julio. Bueno, también te falta un mes. Bueno. Espera, metés dos, tres refuerzos de jerarquía y se diluye todo. Para lo único que sirvió este papelón que hizo River hoy es para que revean el tema del refuerzo y que digan, che, no nos alcanza con esta boludea que íbamos a comprar, ¿eh? ¿Sabes que no cambia? Lo revisemos y compramos otra cosa. Bueno, si no cambias, dejate joder. Te lo juro que pregunté también. ¿River se pega tiro en los pies? Bueno, que se sigan pegando tiro en los pies. Cuando le salga mal, le dirámos otra vez y al final no la vimos, no la vimos, bueno. Insiste con estos nombres. Ok, listo. Te digo algo, pregunté, varias veces pregunté. Me dicen, te digo en serio que vamos con lo mismo. Y vamos con lo mismo. Y lo de Vareiro, que hay mucha bronca, sobre todo en el hincha con eso. River va a poner mucha... Y se enojó Medina con razón en el comentario hoy. Que River va a poner 5 millones. Es peligroso lo de Vareiro porque Vareiro ya sabe más o menos lo que puede llegar a dar. 5 millones. Pero ya arranca menos 10 con la gente de River. Obvio. Y no es culpa de él. No, ¿qué culpa tiene? Por eso les digo, el panorama es igual. Ahora aflojará porque están de vacaciones. Pero, veremos. Es un panorama, yo te digo, las caras en el vestuario. Y de los jugadores, es más, varias personas me dijeron, la charla no pasó nada, quedó ahí. Pero la charla fue fuertísima. Quedó ahí. Pero bueno, así está River que ahora descansa y veremos el mercado de pases. Hoy se despidió Palavecino, Centurión, Martínez. La de Palavecino es increíble. Pobrecito. Pero no por Palavecino, porque no lo estoy criticando a él. Poner a Palavecino cuando ya está fuera del equipo. Es increíble. Hizo lo que pudo. Y este me va a salvar. No. ¿Por qué? ¿Y para qué lo pones? Pero no porque Palavecino no pueda salvarte. Pero justamente cuando te estás yendo. El día que te estás yendo de River, yo me imagino, yo no lo conozco a él mucho, pero me suena a buena gente, a buen pibe. No me parece un pibe rebuscado. Entonces decís, che, ¿lo pongo a este? Porque la charla entre Pinola y él. ¿Lo ponemos a Pala? ¿Vos decís? Sí, ponelo. El otro dice, ¿no te parece que hoy justo la despedida se va enojado? La gente lo quiere. Partido picante, partido caliente, hay que darlo vuelta. Pongamos a Lanzini, que entre y que se va a quedar. Particularmente hoy River, hoy creo que River no tenía banco, hermano. Hoy creo que no tenía banco. Porque Lanzini viene de una lesión. Porque Nacho ya ha sido titular después de una lesión, también fue medio raro. Nacho pedía gritos salir. Yo no entiendo por qué sacó a Colillo. Salvo que me diga, estaba desgarrado en las dos piernas. No, que no, era el equipo que tenía que jugar para Colillo. Y Colillo no, no, no. Ah, bueno, pero Colillo, pero es un jugador de otra categoría de lo que veías ahí en la cancha. Yo digo, para sacar a Colillo y poner un pie de 17 años y tirarle la responsabilidad, empatarle a Riestra, que además te come los garrones, no te deja jugar. No, no. Yo a Colillo no lo saco, además no tengo a Borja. Colillo lo tuve que tener, Colillo. Ponete media luna, date huele, pegarle al arco, dale. Ahora, doctor, una cosa que contamos en la transmisión, que incluso cuando yo conseguí el dato, me llamó mucho la atención la Borja dependencia. Y si... Te lo voy a resumir. River hizo 53 goles este semestre. El 49% de esos goles son de Borja. Sí, pero también tenés un problema de armado del plantel ahí, ¿eh? No, pero es un dato... Lo dice el Euranga siempre. Acá tenés un problema armado del plantel. Porque entonces, si vos no tenés un 9 que replante... No va a ser igual que Borja. Borja es el 9 de titular. En ningún lado el 9 de suplante es igual al titular. Ahora, si vos no pudiste armar un esquema para disimular mínimamente frente a Riestra, que no tenés a Borja, tenés un problema grande. Este es el tema. Si contratan un... No me digas un brujo porque ya tiene, ¿eh? No. ¿Cómo tiene un brujo? Sí, sí, tiene. ¿Quién tiene un brujo? De Michelli va a un brujo. ¿En serio? Sí, sí. Las cintitas azules son del brujo. Pará, pará, pará. No, yo decía algo mejor. Eso era Giorgio Armas que te reíste un año entero con Giorgio Armas cuando el Miró. Las cintitas azules en la muñeca izquierda de Michelli son de un brujo. ¿Azules solo o azules de otro color? No, no, no. Son celestes azules. Preguntos. No, no, yo creé mucho en eso, el futbolero. Yo no critiqué, estoy diciendo que ya va un brujo. No, que lo primero que debería tener River... Que ya también iba a ir algún brujo. Sí, seguro. Me parece a mí... La selección, todo va a lo mejor. Sí, 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 sí. Que lo primero que debería tener River es alguien que se ocupe de los refuerzos. Pero tiene. No, no tiene. Sí, sí, tiene, tiene. Para mí no tiene alguien que... Bueno, pero tiene, tiene, tiene. Pero contratar a alguien. ¿Cómo contratar a alguien? Contratar a alguien. No tiene a Ponce y a Francesco y que se dedican a eso. Y están contratados, son empleados del club, no son dirigentes. Bueno, yo creo que no... Y a Francesco y más o menos le fue bien. Con Gallardo. Es parte de la historia con Gallardo. Con Gallardo. Pasa que bueno, todo termina, hay que cambiarlo. Hay que cambiar. Y ya está. ¿Me averiguás? Si les gustó el video, suscríbanse para más información. Y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.